¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? Está menos mal tienes esto, porque si no, las de KTM se rompen. Yo le compré eso, porque ya sé que se rompen. Qué bonito. Bueno, un caído más. Qué bien suena. Casi me voy. Dios, cuántas curvas, por favor, que ya acabe esto. ¡Oh! 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 ¡Una madre! Me quedé sin freno, puta madre. Pon la pata. No te creo. Yo le compré eso, porque ya sé que se rompen. Ya sé que se rompen. Se partió el freno. Pero, ¿cómo es esto? Falta una parte. La parte que se ha volado. No. Puede ser que se haya roto. ¡Ah! Pero ahí hay freno, ¿no? No hay freno. A ver. Más o menos, ¿sabes? Bien. Se partió el freno. No, no. La manija está perfecta. Este rojo. Ah, ahí está. Está aquí piña, carajo. En verdad, agarré bien. Creo que presioné mucho adelante. Sí, es chiquitito. Y está bien. Qué feo se ha doblado. Qué locas. De alguna manera podemos anclarlo. Algo como para que te dejes. Ahí lo podemos amarrar con cintillos. No. O sea, no lo puedes estupear rápido. Ahí llega. ¿Sí? Sí. A ver. Me aviento. ¿Sabes por qué? Está muy fuerte. Sí, se me ha caído muy fuerte. He volado un poquito. ¿Has volado? Sí, un poquito. Ya estaba saliendo de la curva. Sí, ya estaba. Ya había salido. Solo que frené. No sé por qué frené. Y le acabé. Tiene que frenar si no acelera. Este es el confort. Sí. Permíteme. Jajaja. De ese sentido. Está bajando a buen ritmo. La reacción te hace pecar. Puedes frenar para aguantar la moto en recta. Y ahí cuando ya estás en la curva ya suelta. Suelta, suelta. Son movimientos como los de un jugador que los tienes que aprender ya de memoria. Esa es con práctica. Esa es práctica. Claro, ese es práctica. Ruta freno. Ruta freno. Ruta freno. Ruta freno. Es para que tu vista... dedo a derecho freno acelera. A fin o pie. Es un hito de cintura. Para eso son estas rutas para ir para el país Allá Allá Yo me estaría diciendo Si nunca la voy a traer Yo quería salir No, 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 no Y ya está ¿Qué pasa? Dónde está el mayor anuncio Y ya estamos abogados En tono el tissue También supongo No, no, no. Ten cuidado, ten cuidado. Se me atoró el pie. 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 Se me atoró el pie.